Mira la cola tiene como un ladón en la punta ¿Cómo pueden hacer eso? Como una antena, ¿no? ¿Cómo hacen eso para que les quede así? Hacerle más largo ¿Y siquiera cómo hacen para que se les mantenga así la cola? Dale vuelta, vas a ver que da vuelta No, dale vuelta así con tu dedo Así, que da en un círculo No, dale, dale, dale